El pasado 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, esto tras más de tres años de haberse tomado la medida. Sin embargo, el máximo responsable de velar por la salud pública mundial advirtió que esto no significa que COVID-19 haya dejado de ser una amenaza para la salud mundial. La COVID-19 sigue siendo una prioridad de salud pública global. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se acabó el COVID-19? No se acabó el COVID-19, no se ha acabado. Lo que pasa es que ya pasa a ser una endemia, ya volvemos a lo endémico, quiere decir que se va a convertir o ya se convirtió en una enfermedad cotidiana, en una enfermedad que va a estar durante todo el año, es decir, va a estar durante todo el año rondando y por eso la importancia de protegernos y la barrera que tenemos que es la vacunación contra el COVID-19. Desafortunadamente, Sonsón no estuvo ajeno a todo el proceso de pandemia, tuvimos muchas situaciones tristes, por supuesto, no solamente lo que se decretó, los cierres, el comercio, lo económico, sino también los sentimientos de aquellas personas que les faltó un ser querido a causa de la pandemia. Fueron 41 sonsoneños que fallecieron por causa de la pandemia. ¿Cuántos infectados hubo o cuántos hemos tenido? Hemos tenido alrededor de unos 1.050 casos confirmados de COVID-19, pero bueno, ya estamos pasando la hoja gracias a Dios. Es por ello que en Colombia la vacuna contra COVID-19 ahora hace parte del plan ampliado de inmunización, es decir, es igual que la vacuna contra el sarampión o la rubeola. Así es, entonces, con la finalización de la pandemia a nivel mundial, Sonsón cierra entonces con 41 fallecidos, 41 sonsoneños que estaban viviendo en nuestro territorio, fallecieron. Nos dimos cuenta también de otros sonsoneños que ya estaban viviendo en otras regiones del país, que también fueron afectados por la pandemia y fallecieron, pero en Sonsón, en el municipio, durante el término de la pandemia, fallecieron 41 personas. ¿Cuántas personas resultaron infectadas? Resultaron infectadas 1.057 personas resultaron infectadas. ¿Cuántas personas en este momento se han vacunado? Se han vacunado 31.310 personas con primeras dosis, segundas dosis, refuerzo. Es decir, que nos están faltando alrededor de unas 7.000 personas por vacunarse. Ese es como el balance que damos entonces ya con la finalización de la pandemia a nivel mundial y que también en Sonsón, en este momento, gracias a Dios y también a la ciencia y a la vacunación, pues ya tenemos una finalización pandémica. Tras decretado el fin de la emergencia sanitaria global, desde la Secretaría de Salud Municipal se hace la invitación a aquellas personas que no se han vacunado aún a que acuden a los centros de inmunización, ya que, por ejemplo, y según los órganos mundiales de la salud, el fin de esta emergencia se debe en gran medida a la vacunación contra el COVID-19.